En este caso voy a usar los pañitos de maquillantes. ¿En cuántos minutos debería hacerse este maquillaje? 10 minutos, o sea... ¿Por qué? Porque la mujer cuando abriu su rostro con mucha facilidad lo puede hacer. Ya sabe cuáles son los puntos que tiene que destacar y lo va a hacer con mucho más facilidad y más rapidez. It was like fire around the brim, burning solid, burning thin, the burning rim. Light stars burning holes right through the dark, looking fire like salt water through my eyes. Here were my niche from the edge of this bed, I took you back to sleep. El primer paso sería aplicación de base de maquillaje. Con una pequeña cantidad con el dedo también vamos aplicando. ¡Muy bien! 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 Este corrector es bastante cremoso. Trazamos un pequeño, una pequeña línea en el, en la zona de la agujerita. Tanto poquito. Y vamos a darle un poquito de luz. Luego lo esfumamos. De esta manera. Muy suavemente. Lo vamos esfumando. Y también con el mismo corrector podemos dar algunos puntos de luz. Podemos resaltar el tabique para darle luz sobre las cejas también para definirlas. Nos ayuda a definir las cejas. En el... En las comisuras de los labios, pequeñas entidades de corrector y en el perímetro de los labios, también podemos utilizar un poquitito de corrector. Pero muy suave, ¿ah? Estos efectos deben ser súper suaves. En las aletas de la nariz, un poquitito de corrector también. Un poquitito de corrector en las aletas de la nariz. En el párpado superior, debajo de la ceja, vamos a iluminar. Vamos a iluminar. Vamos a iluminar. En el lacrimal. Una vez que hemos aplicado base corrector, ponemos un poquitito de polvo. Una pequeña cantidad de polvo. Tomamos un poquito de polvo con la brocha. Nariz. Mentón. Un poquito en el mentón. Y a la altura de los cómplitos. ¿No? Evitamos poner polvo en esta zona para que no se marque ni se craquele. Vamos a poner el tono iluminador bajo las cejas. ¡Suscríbete al canal! ¡Mira a otro lado! ¡Mira a otro lado! ¡Mira a otro lado! ¡Mira a otro lado! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!